Hija de Fuerza Guerrera, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado la pandemia en estas épocas difíciles que hemos vivido? Bueno, pues afortunadamente tenemos salud, que eso es lo más importante. Pues sí, con la pandemia encerrados, cuidándonos, pero bueno, ya vamos poco a poco saliendo, afortunadamente. Como luchadores, deben de tener una preparación constante a pesar de la pandemia y seguirse preparando para cuando regresen las acciones, estar al 100. Sí, fíjate que en tu casa, junto con mi papá, pues seguimos entrenando, tenemos un pequeño gimnasio y bueno, pues ahí seguimos entrenando lo que se puede. Pero sí, la condición, correr y todo esto, la verdad es que seguimos en eso. Siempre hay comentarios favorables en cuanto a tu dinastía, pero también hay críticas. ¿Cómo se manejan esas críticas de la gente? Bueno, pues siempre tomo lo bueno, los que nos critican nunca les vamos a caer bien a todos, nunca les vamos a gustar bien a todos. Y la verdad es que yo me dedico a la gente que me quiere, a la gente que me apoya y bueno, las críticas pues las tomo como cualquier cosa. No me molestan, no me lastiman porque yo sé la persona que soy y la familia que tengo. Y el compromiso es doble, ¿no? Como luchadora primero y segundo, pues la dinastía que tienes que continuar. Sí, claro, por eso es que nos estamos, que nos preparamos y que no dejamos de tener actividad para que en cuanto podamos regresar, pues estemos bien. Para la gente que va a ver este video en Estrellas de Ring y tus aficionados, ¿qué les puedes mensaje, les puedes enviar? Bueno, pues que se cuiden mucho, que no bajen la guardia porque por estas situaciones es que volvemos a tener en semáforo naranja, que sigamos cuidándonos y que no dejemos de trabajar. Hay muchas maneras de generar dinero para nuestra familia, gracias al internet, ¿no? Entonces, bueno, pues que no bajen la guardia y que sigamos adelante. Muchas gracias, gracias. A ustedes, gracias.